Bienvenidos resilientes, el tema de hoy, los sistemas energéticos. Sin más, vamos a empezar a definir y a conversar sobre qué sistemas energéticos ocupa nuestro cuerpo para hacer trabajo muscular, digamos. Al igual que ustedes imaginan un auto, un carro, el carro se alimenta esencialmente de gasolina, o bueno, de gasolina, que le llamamos, y esa es su energía. Con esta gasolina, él se mueve, se desplaza, etc. El cuerpo humano no tiene solamente una fuente energética, ¿ya? No es que solamente se ocupe un solo tipo de energía y eso es lo que voy a definir en este momento. Bien, vamos a definir los sistemas energéticos tal como lo estaba mencionando. Y primero los músculos recurren al ATP, o adenosine trifosfato, que se le llama, el cual es muy rápido de consumir, digamos. Este adenosine trifosfato en el cuerpo es alrededor de un segundo, ¿ya? Le sigue, luego de haber ocupado este adenosine trifosfato, otro compuesto, el cual, muchos conocen, se llama creatina, o fosfocreatina, como lo podemos encontrar, o simplemente como CP. Este proporciona energía por 10 segundos de ejercicio intenso, ejercicio, digamos, de rapidez, ¿ya? Después de esta fuente, se comienza a utilizar la tercera fuente energética de nuestro organismo, que es el glucógeno. Este compuesto se refina en ATP durante un proceso llamado glucólisis. Esta glucólisis es anaeróbica. Y esta energía también causa un subproducto que se llama ácido láctico, que se acumula en los músculos y produce fatiga. Mientras tanto, corazón y pulmones han estado obteniendo energía aeróbicamente, es decir, a través del oxígeno. El metabolismo aeróbico descompone el glucógeno en ATP, pero sin dejar que se produzcan los subproductos dañinos. Este sistema también extrae energía de las grasas que nuestro cuerpo almacena. Bien, entonces, según lo que les estaba comentando, vamos a definir como que la fuerza, o sea, cuando hacemos un movimiento, trabajamos con ATP almacenado, y este ATP almacenado que está en nuestros músculos o nuestras fibras musculares. Luego trabajamos con CP o con fosfocreatina o creatina, como le llamamos, y podríamos definir que esta creatina trabaja en potencia. Luego viene la glucólisis, que es cuando hacemos movimientos o ejercicios de potencia, resistencia. Y finalmente, cuando hacemos un movimiento o un ejercicio que es continuo, hablamos de aeróbico, por lo tanto, resistencia. La fuente de energía que usted emplea para modelar y reforzar los músculos es diferente a la fuente de energía que usted ocupa para generarles resistencia. Cuando un esfuerzo dura más de 30 o 45 minutos, estamos hablando que lo estamos trabajando con las grasas. Sin ellas, sería imposible mantener este esfuerzo de larga duración. El glucógeno se consume rápidamente, pero la grasa nos mantiene en un estado continuo de trabajo. Entonces, únicamente, la combustión de las grasas nos permite hacer ejercicios durante horas. Los sustratos energéticos de los que fundamentalmente el músculo esquelético obtiene energía son los hidratos de carbono y la grasa. Las proteínas también pueden funcionar como sustrato energético, pero se tienen que dar ciertas condiciones para que puedan acceder a ser un sustrato energético, o sea, ser ocupada la proteína tal como energía. Este tema de los sustratos energéticos o de cómo el cuerpo ocupa su energía, cómo va de una etapa a otra, traté de hacerlo un poquito más fácil. Ahora, si ustedes no quedaron claros, por favor, por aquí sus consultas para poder responderlas. Espero que se sientan conformes con este video. Espero que me sigan viendo, se suscriban, me pongan un me gusta y nos vemos pronto. Adiós y gracias.